¿Qué diablos está pasando aquí? Central, tenemos a William Jones en la biblioteca. Esperamos órdenes. Cambio. ¿Dónde estará el hermano? El resto debe reunirse en el dique seco, en los campos de... ¡Ahí está! ¿Van a volar a la biblioteca? ¿Ahora? ¡No! 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 ¡Hombre caído! ¡Hombre caído! ¡Hombre caído! ¡Hombre caído! ¡El aliado no se puede mover! ¡Hombre! ¡Hombre caído! ¿Qué? Estás bien. Debemos apresurarnos. ¿Dónde está mi auto? No me gustaba el color. Vamos por uno nuevo. ¿Qué? No, Jack. Necesito él. Espera un momento. Mi maletín estaba en ese auto. ¡Cuidado! ¡Aquí está avanzando! ¡Un imbécil me disparó! ¡Aquí está avanzando! ¡Ríndete! ¡No me quedan encontrados! ¡Mierda! ¡Sin munición! ¡Aquí está avanzando! ¡Aquí está avanzando! ¡Aquí está avanzando! ¡Mierda! ¡Necesito! ¿No me ayudas? ¿Te fueron todos? Sí, eso creo. Debemos recuperar mi maletín. Luego buscaremos a Beth Wilder. ¿Por qué? ¿Quién es ella? Sabe sobre la fractura. Confío en ella. Me alegra que confiaras en alguien. No es tan simple, Jack. Te guardé secretos para mantenerte a salvo. ¿A salvo? Mira a tu alrededor, Will. ¿Te parece que estamos a salvo? No es mi culpa. Beth me advirtió que esto sucedería. Hice todo lo que pude para detenerlo. Nunca me lo dijiste. Nada de esto. No podía solo... ¿Hace cuánto lo sabes? Ahora no tenemos tiempo para esto, Jack. Debemos recuperar ese maletín. Vámonos. Antes de que aparezcan más. ¡Jack! Jack, vámonos. Espera. Lo siento, Jack. ¡No! Jack, vámonos. Espera. Jack, vámonos. Espera. Paul, ¿qué te sucedió? ¿Qué haces? Solo lo necesario. Piénsalo. No sabes lo que está en juego. Sé exactamente lo que está en juego. Por eso estoy aquí. Te doy la oportunidad de cambiar de parecer. El camino ya está fijado. No se puede cambiar el pasado, el futuro. Ya los vi. Los viví. Por 17 años. 17 años. Fuiste tú. El primer experimento. Ven conmigo y podremos superarlo. O abraza tu esperanza y arde con ella. Construí un dispositivo. ¿Puedo parar esto? ¿Puedo? No puedes. Es una locura. ¡Hay que intentarlo! Sí lo hará. No puedo arriesgarme a que te opongas, Will. Esto no tiene que terminar así. No podemos dejar que suceda. Jamás dejaré de intentarlo. Me tomó años aceptar lo que debe hacerse. Pero no tenemos años. Espera. 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 Dispara. Nunca quise esto. No irás a ningún lado. 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 No irás a ningún lado.